Este programa es presentado por L.C. Express & Curie 25 años enviando a toda Latinoamérica Bueno y ustedes siguen participando a través de nuestras redes sociales han utilizado la etiqueta Aló Buenas Noches, el nombre de nuestro programa y queremos seguir compartiendo con la audiencia lo que ustedes han comentado justo a través del ciberespacio Bueno, Maric Valdés nos dice Ni siquiera hay que permitir que se llegue a la impugnación Arroba Glencrix26 dice Salir a la calle a defender los votos o repetir las elecciones para que el gobierno pase una buena pena por segunda vez Y arroba DorlySA Señores, respeten la decisión del soberano y no tengan doble discurso Quisiera que colocáramos en pantalla, si es posible, muchachos La pregunta que hemos estado formulando que ha dado lugar a estas respuestas Y es que hemos convocado nosotros a nuestra audiencia a participar En nuestras redes sociales Y los hemos interrogado de esta manera ¿Qué debe hacer la mesa de la unidad democrática Tras la impugnación de los 22 diputados electos? Estoy curiosa por conocer la respuesta de Tinedo Guía Que nos acompaña como Presidenta del Colegio Nacional de Periodistas También te vamos a permitir que opines con respecto a eso Pero no sé si ya lo encontraron ustedes, muchachos Esto me parece súper importante Y es que mi compañero Carlos Acosta quizás no está aquí Porque está un poquito afectado por una gripe Por un virus que le aqueja en este momento Pero revisó la página del Tribunal Supremo de Justicia Y nos ha dado este dato súper importante Él está súper pendiente del programa Y nos dice, de hecho nos envió el link Y lo que dice de la propia página del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela Es lo siguiente Informan a la opinión pública que la sala electoral No ha recibido ninguna acción judicial esta semana Con el objeto de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias Realizadas el pasado 6 de diciembre en el territorio venezolano La presente aclaratoria obedece a declaraciones ofrecidas por voceros políticos Y a falsas informaciones que de forma irresponsable Han puesto a circular algunos ciudadanos en las redes sociales Que en nada contribuyen con el clima de paz y tranquilidad que reina en el país Para finalizar, el máximo juzgado agregó que la sala electoral Esta semana no ha dado despacho ni siquiera Ahí tienen la nota Ni se han recibido amparos Que sería la excepción al mismo Con lo cual también se desmienten informaciones infundadas Y malsanas en este sentido Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió eso, Tineo? Hay que tener cuidado porque hay laboratorios de desinformación Que están pasando Inclusive declaraciones de algunos gobernadores de Estado Donde buscan fortalecer esa desesperanza prendida de la gente Crear un clima de nerviosismo y de inseguridad Y decir, caramba, ya volvimos a perder Y no es así No es así Busquen realmente la fuente Y si no tienen la información precisa De alguien serio que se las haya dado No reboten esa información Pero es que los mismos líderes políticos de oposición Algunos diputados Lo han dado como cierto Han caído Lo dieron durante todo el día como cierto Yo no sé, porque yo a este gobierno espero cualquier cosa Es que tendría que ir, para que haya una impugnación al TSJ A la sala electoral Tendría que ir esa impugnación primero De oficio al CNE Claro Al Consejo Nacional Electoral Y tengo entendido que el Consejo Nacional Electoral Está de vacaciones Entonces, ¿quién va a recibir algún reclamo Alguna impugnación que pueda ir sustentada por el CNE? Porque son los árbitros electorales Y fueron ellos los que dijeron los resultados Ahora que tiene que pasar primero por ahí Pero el tema que tú tocabas anteriormente Lo del electoralismo Que anteriormente se utilizaba mucho la televisión Con las fotografías del candidato Y los eslogans de los partidos políticos Que abrían la neve y comenzaban a descargar Exactamente Hoy en día, hasta eso creo que fue una bendición Porque fue una elección circuital Que tuvo que ganarse en circuitos pequeños Pero tocando a la gente Conociendo los problemas de la gente Hablando con la gente Como tú lo referías anteriormente La gente logró conocer el candidato Porque ¿cuáles candidatos eran conocidos abiertamente? Muy pocos Inclusive hasta se falseó una tarjeta de la unidad Queriendo confundir a las personas Quiere decir que el país estaba absolutamente claro En lo que quiere Y hay que dárselo al país No podemos seguir engañando a la gente No se puede seguir El gobierno no puede seguir pretendiendo Que la gente A la gente tenga que decirle Que es publicidad Y que es propaganda A la gente hay que hablarle claro El país nuestro Tiene gente muy inteligente y brillante Y esa gente tomó una decisión Hay que acatarla y punto Que interesante que esta vez La gente eligió El diputado es quizás Uno de esos funcionarios Que está más cerca de la gente Es decir Porque es electo por su propia comunidad La comunidad más En donde vive pues Y la verdad es que la gente Los pudo conocer Es decir No tuvo que prender el televisor Para Ah No es que está aquí Vino a mi casa Y me tocó la puerta Aunque pusieron diputados Candidatos en estado Como del Tamacuro Donde no han ido Ni siquiera de visita Por ahí hablan de un diputado De la tribu Gucci Imagínate tú Mira si Pasó de todo La verdad Pasó de todo Sí Horrible Pero la oposición Lo pudo sortear Incluso Su propia división En algunos sectores En algunos circuitos Fíjate que la gente Lo castigó Exactamente La gente castigó Porque si hay algo Que ha sido recurrente En todos los trabajos de campo Algo que con frecuencia Manifiesta el pueblo venezolano Es que quiere un país unido Es increíble Todo el país Chavistas y opositores Siempre dicen Yo quiero un país unido Fundamentalmente venezolanos Somos venezolanos todos Claro Ahora La gente no quiere más engaños La gente no acepta más Lo que decían antes En mi época De De Yoki Se acabó la muela Y el mareo Ya está bueno ¿Tú fuiste de Yoki? ¿Ya te miedo? Sí, como no Yo soy el bispar ahí de Venezuela Yo no sabía Esa pasión Estaba muy bebé Cuando eso Lo que uno descubre En este programa Estaba muy bebé Cuando eso Y descubre también Que el hijo Parece el hermano Es decir Que comenzaste tempranito Tú mismo Sí, sí, cierto Mira, pero Además que aquí está el nieto Su hijo Que estudia comunicación social Toda la familia Oye, qué maravilla Enamorado de la profesión Bueno, y como debe ser Porque eso es como que Los abogados Los estudiantes de derecho Dejaran de creer En esa vocación que tienen Porque no se aplica La ley en el país Por ejemplo Claro, claro Y los periodistas Deben hacer lo mismo Necesitamos una generación Mi hijo Alejandro Mi hijo Alejandro Rafael Es un analista increíble Maneja las encuestas Y te da unos datos Espectaculares Y conversamos acerca De todos estos temas O sea, hay una vivencia Sociopolítica En la familia Interesante Sí Bueno, tienen de quién Estar inspirados Nosotros vamos a hacer la pausa Y vamos a regresar Con mucho más Aquí en Aló Buenas noches Vamos a repetir Este comunicado Del Tribunal Supremo De Justicia Nos parece fundamental Hacerlo Porque el programa Prácticamente se desarrolló Con una información Que según el Tribunal Supremo de Justicia No es cierta Ya volvemos Buenas noches